Estamos en Carrefour de Marrakech y nos vemos sobre todo aparte de postres con sabores que la vainilla les gusta bastante porque tratamos en bastantes en bastantes yogures y bueno tenemos opciones naturales como éstas que llevan la leche de fermentos y poca cosa más luego algunos muchos llevan azúcar aunque sean naturales y podemos ver también como las leches y los quesos también predominan bastante aparte de con sabor a vainilla y sobre todo leche pues vemos que lo van de nevera pero también la veréis fuera de nevera yogures y leche algo nos sorprende mucho no sea por una pasteurización más completa o no sé si sea por riesgo microbiológico pero no vais a contar fuera de nevera muchas veces yogur y leche leche aún tiene un sentido yogur nos sorprende de tres cien por cien que eso es también y con mil sabores las leches ya les enseño más cositas aquí tenéis todos los quesos todos los quesitos cremas que tienen bastante variedad diferente a españa la diferencia natas de cocinado millones mantequillas y margarinas también es bastante común sobre todo toma mantequilla lo veréis muchísimo en bloques como ahí también hay que ver mucha complicación si es la madre en una mantequilla de su único ingrediente y ya estaba mucho utilizado en vitaminas hay mucha carne en esto hay cosas de oferta como se encarga por normal que esos bodas eran más que esos a casos sabemos que refueres una empresa francesa y obviamente y aquí tenéis muchos muchos quesos de cabra de oveja quesos frescos y bastante variedad hay que esos rayos también tiene bastante variedad dentro de cada que no es muy grande como podéis ver y precios bueno esto es un euro más o menos medio euro no hay ni idea y son paquetes de 500 y 200 gramos de queso y demás aquí todo lo de huevos más leche más leche más leche más leche aquí leche cero por ciento materia de gasa está desnatada bebidas de vegetales hay muy poquitas sólo hay estas con otros países pueden mucha más cantidad de aquí bebidas vegetales de niños pequeños con los dibujos y tal como en españa se permite el dibujo para incentivar la compra en niños pequeños el jamón al ser de cerdo obviamente pues carete uno y medio de 200 gramos que tampoco es mucho pero bueno es por puerco francés tenéis jamón citó más leche como os decía salmones ahumados como salchichas recordar que el cerdo no es muy común su consumo que en el slam pues no se permite misión en el alcohol por eso no veis ni mucho alcohol ni veréis mucho cerdo aunque obviamente algo de cerdo hay pero queréis que no está salchichas normalmente serían de cerdo en españa son de ternera vale y también tiene sistema de bordero y tal y aunque hay jamón como en este caso no es lo más común la verdad cuando es un fiambre de mala calidad un glutamato nunca os va a faltar fijaos sobre los menos que no es aditivo y que el máximo porcentaje que no están obligados a declararlo aquí de carne y mirarte esto lo acabo que va a sorprender un poquito porque son de agua de vainilla después de alcohol eso llevan 17 gramos pero no son los primeros ingredientes de leche desnatada almendras que sirve llevar y quitó limaltito que el maldito no se llama de banales por dentro de cabeza en españa que tal lo he comprado mirada que tenéis las pastas y zona eco de bio de carrefour tema también zonas sin gluten aquí nos detendremos bastante rato como un chat no falla las opciones que podemos tener en nuestra nuestro país también esto me ha hecho a destorras y aquí tenéis también las galletas donde estas mil y una infusiones de solubles mermeladas cafés tema de chucherías y chocolates no sabes la cara de fuga es que el de carrefour que están muy bien lin no falla es más internacional que la leche y aquí tenéis aguas quema de detergentes y lavagos y tenemos la natural perfecto estos son los que mi amigo david justamente hoy los ha subido hay estos y luego hay otros con expertas que aquí no están si los concentran despertas mermeladas mil miel también se estiran muchísimo lo hemos visto galletas aquí madre mía las leches de fórmula fortificadas cereales también están los como que una vez que os analicé los dejare ir arrastrando y tenéis en los ingredientes qué bueno ahí están los enlatados que tendré que mirarnos aquí las temas para las fritas y aquí alinas en tamaño súper mega y perindustrial y ahora nos llevamos un poco de harina de un poco de trigo y aquí legumbres y dos cosas aquí tenéis aquí tenéis aceite de oliva frutos secos no tantos dátil sí que hay bastante y las verduras están por aquí que la poca había mucha cantidad pero miraremos a los supermercados a ver si esto es normal aquí o este es un mercado solamente y aquí a diferencia de suiza los precios sí que están bien por ejemplo un kilo de calabaza un kilo de calabacín 30 céntimos luego vamos a ver y zanahoria 50 centímetros al kilo ya que las frutillas también muy bien de precio bien precio muy precio y las patatas miras 60 céntimos un kilo nada mal es muy bien